¡Suscríbete! Hoy nos acompaña un saludo Hoy en su barrio Venga esa barra esta noche Y si alguien perdió un teléfono en el baño, aquí lo tenemos Está llamando Carlos, está llamando Carlos El tóxico ¿Quién perdió un teléfono? Venga esa barra Está llamando el tóxico, chingás La botella va para parantear Y vamos a tejer Venga el sabor Sonido y sonido llamador Al continente americano Y la banda de Indianapolis La baila chingón Y lo vamos a vender Sonido y sonido llamador Un saludo para La gente de Madison, Wisconsin Para el negro del sabor esta noche Para Omar que nos acompaña Omar Cosme Un saludo esta noche Sonido y sonido Venga el sabor Dice échale compa con Que suene perrón Hasta Aurora Illinois para sonido picocito Sonido y sonido de Nueva York Para publicidad y la picocita siempre El mejor con sonido llamador La banda de Nueva York Hoy nos acompaña Original Sonido y sonido llamador Oye que sabor El picocito de Quiz Oye que sabor Que venga sonido Bison No te aprietes la tanga Venga el sabor Venga el sabor Sonido Bison esta noche La gente de Indianapolis Solís indiana Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Esta noche Rica la cumbia Sabrosa Esta noche con gana Esta noche con sonido Bison El sombrero San Paisano Indianapolis Sonido Bison esta noche La banda de Nueva York Y toda la Bison Destaca la nación Destaca la nación Y saca la bailar Esta noche Sonido llamador Aurora y Linoise Ana Richie Vamos a bailar sabroso Venga el sabor Ajá Sabor Isabel Bailar de sabroso esta noche Esta noche con sonido Bison Ineo Nápoles Ajej Ajej Aja Ajej 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 U ik Ajej Vamos a bailar sabroso esta noche واyaj Y así se baila Aquí en Indianapolis Venga con sabor Venga con sabor Venga el llamador Viene el llamador Venga el sabor esta noche Sonido Bison y toda la banda Bison manía esta noche Indianapolis indiana Sonido Bison Y toda la gente que nos acompaña Sonido Gasper Venga el sabor Venga el llamador Y vamos a tejer El sombrero San Puesano Y lo vamos a vender Al continente americano Y la mata Y el peñón Y el peñón Que destaca la nación Destaca la nación Destaca la nación Destaca la nación Ya se va el numerito chingón esta noche Para toda la gente que nos acompaña Para toda la gente que nos acompaña Viene el sonido Bison esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar sabrosa Aja Rico la cumbia Venga con sabor Venga con sabor Aja Esta noche para los alumnos Para Arturo Torres y esposa Aja Aja Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche Aja Aja Hay toda la gente bonita De San Francisco Guapa ya presente La gente de los Reyes Flandichicolpan La gente de San Agustín Calvario Aja Se llama La cumbia San Puesana